¡Largaron la tercera carrera! Asume el control de la prueba por dentro, el número uno, saltando charcos. Estira medio cuerpo de ventaja, lo persigue por el lado exterior, el número dos, bravo rival. A tres cuerpos y medio, la tercera ubicación, el número tres, Blue Point. A un cuerpo y medio por el lado exterior, lo viene haciendo el competidor número seis, Hello Goodbye. A la cabeza por dentro, el número cinco, Mr. Jackson. A un cuerpo y medio por el lado exterior, el número ocho, Lazarus. Dos cuerpos por dentro, el número cuatro, el rompedor. A un cuerpo y medio por el lado exterior, el siete, Jolly Blue. 23 exactos, los primeros 400. El dos, bravo rival, corre con tres cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue el número uno, saltando charcos. A medio cuerpo por el lado exterior, el número tres, Blue Point. Siempre como puntero, el dos, bravo rival. Ingresaron en la recta final. El dos, bravo rival. Dos cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue el número uno, saltando charcos. A un cuerpo, el número tres, Blue Point. A medio cuerpo por dentro, castigando el cinco, Mr. Jackson. Tres cuerpos y medio, el número seis, Hello Goodbye. El dos, bravo rival. Tres cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue el número uno, saltando charcos. Dos cuerpos y medio, el número tres, Blue Point. A un cuerpo, el número cinco, Mr. Jackson. 120 metros para el disco. El dos, bravo rival. Continúa el frente con dos cuerpos y medio de ventaja. 30 metros para el disco, el dos. Bravo rival. Con Luis Cáceres por dos, gana la tercera. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres cuerpos y medio de ventaja.